Tiene una energía fuerte, rara, pero buena a veces. Señoras y señores, momento de presentarla a ella, la ilusionista, una de las más grandes del país con ustedes, Michelle Contreras. ¿Por qué me dicen maga? Porque hago magia. ¿Dónde estamos? ¡Para tu mano! Tranquilo, Carlitos, tranquilo. ¡No, pará, me está tomando el pelo! ¡No puedo creer! Querida gente de Cochabamba, ¿cómo estamos? Yo soy la Madamiche de la Ciudad de La Paz. Y quiero confirmarles mi presencia para el Chara Fest Internacional. Donde vamos a llevar mucha, pero mucha magia, bizarra, magia extrema, comedia y mucho más. Recordarles que esto va a ser el 12 de abril por el Día del Niño. Y van a ver tres funciones. Donde la primera función, que es a las 3 y media, todos los niños entran totalmente gratis. No pueden perder esta linda oportunidad. Y nos vemos ahí en el Cineteatro Astor.